Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, recuerden que esta primera ola la vamos a grabar por lo cual si quieren venirse al streaming después de una hora, después de comenzar esto recuerden que vamos a poner música siempre para unas dos horas jugar con música y que la gente se divierta recuerden que por ahí voy a dejar puesto el comando en la parte de arriba para quienes quieran poner música pero por ahorita la primera hora vamos a jugar tranquilo, vamos a disfrutar el juego recuerden que el juego no se va a grabar como tal al 100% en vivo todo lo que se hace por cuestiones del copyright, de la música y porque realmente es una serie que quiero hacer disfrutando con ustedes que ustedes pongan su musiquita, pongan, no sé, algún videito, etc. y más echamos la risa con cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, vale? esta serie es para ustedes y obviamente yo la estoy disfrutando y sobre todo dar gracias siempre a mi amigo Boris que es el que nos proporcionó el juego, bien, el día de hoy chicos estamos por esta zona de aquí a ver si me estoy perdiendo, no, estamos acá arriba, vale? estamos en esta zona de aquí, vinimos a sacar un remolque que estaba atascado ya lo llevamos acá y lo tenemos que entregar en esta zona, vale? aquí entonces vamos a llevarlo entre la camioneta y el camión más jodido pues bueno, logramos sacar ahí lo que es ese remolque que por cierto nos costó un huevo por cierto nos costó un huevo sacarlo tuve que reiniciar dos veces el camión viejito porque no quise traer el Freestar vale? que el, perdón, no quise traer el International que es el mejor camión de los dos porque pues bueno, era mucho tramo y evitaba yo esas situaciones bueno, que vamos a hacer el día de hoy? vamos a entregar esa parte vale? eh... vamos a ir déjeme ver, vamos a ir, vamos a intentar a ver si con el Freestar vale? con el Freestar que está aquí vamos a intentar ir a buscar a ver si sacamos es que no sé si está muy pesado aquí a ver si sacamos este remolque que está tirado por acá plataforma de exploración vale? eh... y la vamos a tratar de sacar y llevarla para algún lado, vale? y si podemos llevarla a entregarla como objeto para ganar dinero pues bueno, veremos si podemos sacarle dinero así que nada chicos, vamos a darle el día de hoy y pues sean bienvenidos los que estén en el streaming bienvenido a Lucas que es el que siempre está llegando primero y pues nada, venga vamos a entregar entonces este camioncito y de ahí nos vamos la verdad es que el juego ha estado bastante bien no ha habido problemas, de hecho salvo algunos detallitos que bueno nos ha costado trabajo, pero es normal, es parte del juego vale? pero en general bugs y cosas no hemos encontrado así que hemos ido subiendo de nivel para algunas cosas y si que todavía nos faltan muchos mapas por explorar de hecho estamos como en un 2% de todo el mapa completo, vale? estaba yo diciendo que hay hasta 12 sesiones de mapas nuevos o sea, imagínense yo conocí cuando mucho el 20% del juego lo que es América ni siquiera terminé completamente la zona de hielo o bueno, si la terminé creo pero estaba yo por llegar a la zona de como sea, de Rusia pero igual no llegué, vale? entonces todavía nos queda un chingo de camino por explorar obviamente la serie la estamos haciendo en lo que vuelve Genshin otra vez con nuevo, como se llama con nueva actualización entonces ya veremos un poquito al Genshin de todos modos no se preocupen que no lo estoy descuidando el Genshin va 10 de 10 tenemos por ahí preparado también a a Chaska a veces en esta semana me da chance de preparar la build de Chaska y de Ororo y iremos viendo, vale? vale? pero por lo pronto ahí vamos y ya sacando de donde estaba el carruaje este no hay problema, vale? el problema es cuando lo metes en lodo que ahí es donde tenemos ya problemas vale? por ejemplo aquí lo voy a meter en lodo y probablemente me cueste, vale? pues no ven? ahí se tira el camión para atrás ¿por qué? porque la carga que traemos es muy pesada, vale? no es para un camión normal es para un camión pesado pues este como todavía no está mejorado pues le cuesta un poco, vale? tiene algunas mejoras pero no tiene completa aún así tira bastante bien y no tiene problemas, vale? 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 vamos a entregar la carga aquí venga ahí nos dan un billetito vamos a llevar el camión a la gasolinera lo vamos a dejar allá y de ahí nos vamos a transportar con el freestyle, vale? o bueno, con la camioneta para ver si logramos ir hasta donde está el freestyle por la otra ruta que es bastante complicada esa ruta vale? esperemos que la camioneta soporte pasar por ahí porque si no vamos a tener pedo y tendremos que sacarlo con el freestyle y tendremos que sacarlo con el freestyle vamos a dejar esto por aquí vamos a ir con la camioneta vamos a ir con la camioneta vale? ahí acoplamos y tiramos digo, para adelante venga esta zona no la hemos explorado así que tampoco es que sepa me acuerde yo mucho de ella, vale? pero sí sé que hay un río más adelante que es un dolor de cabeza acá de ahí como pueden ver ahí está el río y se va a ir poniendo peor, vale? ahí se escucha el río ahí dice que no hay pasada aquí podríamos ir bajar hacia lo que es la zona petrolera vale? que de hecho debe haber alguna emisión por aquí y la otra es el río este que está tapado, vale? porque está inundado según pero sí se puede pasar, vale? o sea, en teoría no se debería pasar porque es complicado pero sí que se puede lograr pasar, vale? porque ya lo he hecho en otra versión del juego ya lo hice eso sí es muy complicado pasar precisamente por la corriente del río pero hay que tratar de ver si logramos pasar, vale? ahí despacito vamos intentando es que es mucho lo es más, mira en la camioneta ni siquiera yo creo que va a poder no, en la camioneta no va a poder ya se quedó ahí muy difícilmente vamos a salir de ahí es más, yo creo que vamos a tener que soltar el el remolque bueno, en la camioneta sí la camioneta sin el remolque sí puede, vale? pero la idea es cruzar con todo el remolque así que vamos a subir tratar de subir a ese lodazal que está ahí y de ahí tiramos del remolque, vale? al final lo vamos a necesitar porque nos falta gasolina, vale? entonces pasar por aquí es muy complicado sobre todo la zona que viene esa de ahí que corre bastante el agua es complicadete, vale? 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 tenemos que hacer una especie de hacia la izquierda para que el río nos arrastre hacia la derecha y podamos pasar, vale? venga, déjenme tantito que necesito arrastrar esto porque igual y nos falta un poquito de gasolina vale, vamos a quitar esto para que la camioneta pueda tirar hacia adelante esperemos no nos voltee el agua y tiramos del cuidado con el agua que nos lleva tratamos de jalarnos de ese palo meramente Cristobal Gamer bienvenido al árbol de vida Cristobal Gamer dice hola hola Chris les digo que nos lleva el arrastre ya valimos madre espérame, espérame que me está llevando el arrastre me está llevando el Cristobal Gamer dice al malo que me recosto este último desafío si tuve que usar comida sí o sí el de la tortuga está bueno ese de la tortuga no lo he hecho con la cuenta principal pero sí me imagino yo cuando vi que era la tortuga dije ay ya valió madre ah el queo ahorita también sale ya la tortuga en la siguiente ahora estamos intentando salir vale se quedó atorado vamos a intentar meter más velocidad a ver si logramos sacar ahí viene ahí viene ahí viene dice aquí no te costó el voce si lo metes no lo he hecho con ese voce Chris vale ahí va creo que se puede creo que se puede se puede acoplar si se puede acoplar vamos voy a intentar tirar a ese cable de ahí adelante venga para que me saque le vamos a soltar el remolque para ver si nos intenta sacar el remolque si no no si no 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 vale bastante complicado que logramos salir de aquí es lo que ya me temía vale porque la camioneta es muy bajita entonces ya me temía yo esto pero bueno esperemos que estaba dentro de los planes vale no me salía con arlechino sin comida lo dejaba a 25% de vida entonces trate de armar asilo en dps pero se me quedaba a un 5% de vida entonces volví a intentarlo con arlechino pero full comida y ahí lo logre no pude hacerlo con otro personaje es que tengo la carga por eso ah bueno prometiste asilo en dps lol es que te debe haber costado gris listo valga merd dice no lo logré con silo en dps me quedo a 5% a lo triste que se con que se con arlechino entonces necesito subirlo para que no me lo arrastre el agua vale una vez que lo suba a la tierra ya no me preocupa soltarlo listo valga merd dice al final lo tuve que hacerlo con arlechino full comida adeptus bono pairo etc ya sé ya sé ya sé ya sé Y ya está. Cristobal Gamert. Dice, me sorprendió que la Silonen pagara 70k de descendentes igual no pega poco de DPS siendo que apenas tenía 1.700 de defensa y 130 de daño crítico. Ah, la usaste a caída. Ya. Aquí vamos a tener un problema. Cristobal Gamert. Dice, Silonen purina se anionis only. Lucas. ¿Qué me imagines? Dice, si se puede, si se puede. Cristobal Gamert. No, si ya estoy del otro lado ya. Ya salí. Y me pegó eso. Ya salí, de hecho, del otro lado. Ya es mínimo lo que me falta, nada más. Y no paso porque el arrastre no me deja. Digo, la carga esa que llevo atrás no me deja, pero la camioneta pasa solita sin pedo. Y es que no quiero soltarlo porque está mero en el agua, ¿vale? Me lo va a arrastrar el agua. Ahí va avanzando. Sí o sí voy a necesitar a Maduica porque los enemigos con noctambulismo sí me están jodiendo. Ah, por dos. ¿No te habías dado cuenta? Te lo dije desde que vi el jefe de esta vieja de... Desde que vi esos monos... Ay, cabrón. No, ¿dónde vas? Vamos a soltar tantito la carga. Espero no se vaya, ya no creo que se vaya. No, ya no se va. Va a intentar salir, ¿vale? Esto, Valgamer. Dice... Este sí es el verdadero Osea y Neuma que jode XD y los leaks no dijeron nada XD. Porque no sabían de ese evento, vos. Ahí vamos despacito, despacito. Se está moviendo muy despacio la camioneta, pero ahí va, vale. Una vez que agarro un terrenito nada más, se va a tomar por culo. La voy a salir porque salgo. Voy a intentar una marcha más baja, a ver si con esa salgo más rápido. Ahí está. Ahí está. Vamos. Es un pequeñocito nada más lo que me falta ahí, vos. Mira, ahí se está moviendo porque se ve la cámara donde está caminando. Por eso sé que se está moviendo la camioneta. Ahí está, ya salimos ya. Ahí está agarrando fuerza. Ahí está. Ahí está. Mi pedo, me estoy quedando sin gasolina, ¿no? Pero ya salimos, ya estamos del otro lado. Gracias. Vámonos. Ya, ya estamos del otro lado. Ya nada más es este pequeño pedacito lo que le falta ya. Y ahí subió ya. Vámonos. Y nos fuimos para abajo. Me gusta todo lo que pasamos ahí. Venga. Vale, vamos a apagar el motor. Vamos por International. Perfecto. a ver por dónde nos queda más cerca vale por acá entonces vamos a atravesar la sesión de maderera vale aquí hay una cuneta hay que tener cuidado con esa cunetilla porque te puedes voltear aquí hay otra cunetilla hay que tener cuidado cristobal damer dice volví por ahí nada de esas no la bronca por ejemplo que dicen que hay en alguna cuenta de la cosa como sea por ejemplo que es más fácil con uno que otro porque por ejemplo aquí nicho no tengo la cuenta secundaria y el jefe de la de que nicho es el ese que cambia se cubre con noctambulismo sin que nicho no le haces ni madre porque nicho pega muchísimo vale la pega muy rápido los ataques chiqui 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 que aplican noctambulismo y este y moalani no aplica tanto eso sí moalani se barre a todos los de nivel difícil tan literal le meto putazo de 240 210 190 porque ya mejoré un poco más mismo alani ya tiene 37.000 de vida el otro día hice de un ataque de un solo ulti hice 450 mil y como es en área les partí la madre el coheté el coheté el coheté tiburón 450.000 yo voy a tener que sacar al kinnich porque él es el mejor dps dentro si no crisis es nada más por el lactambulismo con crisis pero tampoco es que meta mucho daño no crees que siento que moalani mete más o por por lo que he probado en los dos val y la ventaja de que nicho es que que nicho se puede meter en más equipos y nicho por ejemplo lo puedes poner con la gira y funcionaban y bien hay una parte que sabemos que que nicho está diseñado para para quemadura pero aljas en ver sus skin y según tú quien pega más quien pega más por golpe pega máquinas pero por funcionalidad aljas en pega mejor porque aljas en te piden de pinta permite moverte bien y que nicho está ligado a estar pegado en un lugar vale ahora si hablamos de daño máximo de dps el máximo dps y lo voy a sacar es esta arlequino no hay otra o arlequino es la mejor oa dice si pero por daño total por rotación quien pega más los dos pegan más o menos lo mismo que no hay quien pegue más yo lo siento igual la que sí me gusta y tengo que admitirlo después de tanto que le he hecho mierda aunque me caiga mal porque en historia una cosa en historia me cae mal pero en gameplay es una puta diosa si la sabes usar esta arlequino o arlequino esa vieja en en jugabilidad es otro nivel o ya puedes rotar te conserva el daño si no terminaste de hacer la rotación para cubrirte sigues teniendo el daño puedes seguir allá y te da chance de meter una segunda y se acumula y de hecho yo estoy sufriendo porque me falta un dps de juego y hay partes donde tengo que usar a raiden tienes idea de cuando vuelve arlequino de nuevo no ni idea probablemente no sé en la versión 4 este 5.1 digas un punto 3 5.4 e inclusive puede volver hasta los 5.5 5.6 porque ella es en la 4.6 4.7 pero no no tengo idea pero sí sí que la necesito que vuelva la cabrona es más me urge que vuelva a menos que mawika me haga la chamba y mawika hace la chamba mejor que arlequino voy a sacar mawika pero de que todo el mundo debe tener arlequino actualmente debería de conseguirla la próxima vez que salga es indispensable al 100% arlequino ni Diluc ni ni arlequino y si vuelve quisiera sacar la CC con su arma doy Diluc depende de Xiang Yun entonces no sirve no es que sea malo pero lo depende mucho de esa vieja tú has usado a arlequino en el abismo en esos niveles de las mascotas de la Oceanida literalmente se borra todo sola XD ah sí cristobal gamert dice perdón en el teatro eh arlequino es lo que te digo arlequino tiene una jugabilidad brutal la jugabilidad de darle chino es otro nivel te repito nada más por el hecho de conservar su daño de elemento rotar activar otra vez la habilidad y que se aumente es Dios ¿por qué? porque conserva el daño y no lo pierdes o sea no se te muere el personaje y eso es bueno no como por ejemplo le pasa a Jutao Jutao sí Jutao sí si la rotas pierdes el daño y tienes que esperar otra vez hasta que cargue la habilidad y con arlequino no cristobal gamert dice y si la cagas puedes tirar alta y volver a tenerla elemental así es o sea tiene muchas ventajas la tipa yo diría que hasta demasiadas es que lo que tiene no tiene nombre no tiene nombre ¿vale? cristobal gamert dice cada de ellas más metal chino ex no se va a voltear es que sinceramente lo que hace esa vieja no lo hace ningún pyro ¿vale? ninguno ni Diluc siento si te ofendo Gris pero es que ni Diluc ¿vale? Diluc que yo quiera decir ah sí, sí, sí lo podemos comparar no hay comparación un poquito cualquier cosa así yo a la a 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 Ah, vale, este es gratis Buenazo Aunque este creo que es de, creo que este no se amarra como remolque va No, este es de tamaño chico, este es para camionetas ¿Qué camino? No, no es un camino, es una cuneta Estaba checando, busca, busca Chris El mapa, busca el mapa de SnowRunner Ya lo chequeé el mapa digital, así como los de Genshin Hay zonas donde hay lobos Por eso a veces cuando paso por ciertas zonas de escucha Que se oyen alaridos de lobo Cristobal Gamert Dice No me ofendes si te creo en este nivel Creo que no podría usar a Diluc Porque aunque mi Diluc por lo menos iguale O incluso supere el DPS de Arlechino En algunas veces por Purina Lo malo que tiene Diluc es que su Teame Es de rotación lenta entonces Si el enemigo tiene un escudo que se rompe Y se lo vuelve a poner ahí caga Diluc Porque no le da el team de rotación Las definitivas todos dura mucho la animación Si, el equino es rapidita Activa y vámonos Pa, 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 empieza a pegar Esa vieja es así Es así No, 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 no Bueno, vamos a ayudarnos esto Cristobal Gamert Dice No pues es que ni siquiera tienes necesidad de tirar alta Y entonces es muy rápida la rotación de ella Y además que Yelan su tiempo de animación también es rápida Ah, pucha, no Bueno, ya Voy a sacarla hasta el otro lado Ya del otro lado que se lo lleve la camioneta Hola a todos Hola a todos Cristobal Gamert, dice, y además la hablechino, sus constelaciones son bastante buenas, ya hace dos, se puede barrer todo sin necesidad de un songling y ya hace seis que te digo, se barre un piso de un jefe del abismo doce con un chasquido. Pero sacar la CC y... no sé, Crick, cuidado. Al final se volvió también, o sea, se volvió una mítica Eula, solo que de elemento. Su ulti no sirve, bueno, en el caso de Eula sirve mucho el ulti, pero realmente su daño también está en los básicos. Cristobal Gamert, dice, hablechino, se vuelve un tía y él se alta y hace seis, ya que guanzotea todo XD. Dole. Necesito conseguir las llantas de este camión ya, me urge. Lucas, dice, consulta, Black, cuál es el set de Cookie. De Cookie. Eh, algo del paraíso, pero no me acuerdo cómo se llama. Si no mal recuerdo, revísamelo, porfa, Cris. A ver si no me equivoqué. Sombra o algo del paraíso, no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver algo con paraíso. O sea, si le quieres que haga un poco de daño, con dentro, con dentro, sí. Eso. Flor del paraíso. Gracias, Cris. Sabía que era algo del paraíso, pero no recordaba qué. Cristobal Gamert, dice, y lo que más pesa también de Arlechino es que aunque conozcamos el pasado de ella apenas sabemos algo de su maldición y su poder de caenía. Ni siquiera aún sabemos lo del Glitch XD. Esa es otra cosa. Vale. Cristobal Gamert, dice, sabes que estaba pensando ahora con todo lo del cielo falso y eso, el color del Glitch y la forma con que se destruyó el cielo también es parecido a la animación de Arlechino. También es parecida a la animación de la ballena cuando rompe el vacío. Fíjate que no sé si soy yo o los exploradores tienen más lujo. O sea, los camiones casi no tienen luz, o los exploradores sí tienen un chingo para ver hacia adelante en la noche. Ya prácticamente terminé este mapa, ¿vale? Ya nada más faltaba ese. Me falta otro remolque que vamos a intentar buscarlo. O ching, su madre, vamos a intentar buscarlo. Y ya saqué uno que estaba más, me entre comía, que yo sabía que estaba perro. Y ya crucé el río ese, me la pela, o sea, ya me puedo hacer tranquilamente ese remolque, digo yo. Claro, voy a ir con el mejor camión, no voy a ir con el peor. Porque ese otro peor a la madre nos costó ayer bastante trabajo, chicos. Igual nos falta la misión de los troncos, que no lo hemos hecho. Ya lo vamos a venir a hacer. Ya para irnos a la siguiente mapa, que sería el de la... Ya lo revisé, es el de la... ¿cómo se llama? Es el de la presa. Ese mapa está divertido igual también. Porque ese sí tiene empinaduras bastante altas, ¿o? Cristóbal Gamert, dice. Si yo te digo, Black Carlechino, sea la cuarta, no fue precisamente por desea midiendo el poder de éste a comparación de no lo único que hizo Saritza fue heredarle el puesto que tenía la anterior sota. Pero como tal, yo creo que también podría pelear a la par con Capitano, o aunque no le gane al 100%. Pues por lo que vimos, yo creo que sí, Cris. Yo creo que sí. Igual y respeta a Capitano, porque bueno, ella dice que es fuerte, pero nunca se han enfrentado. Ya ve que Tartaglia dijo que no se habían enfrentado nunca. Así que tampoco es que sea mucha la diferencia entre Tartaglia y Elu. Porque por lo que vimos hasta ahorita de Capitano, es un enfrentamiento entre Tartaglia y el viajero, o sea, básicamente. Claro, no es lo mismo el viajero que un Arconte, pero... Y prácticamente ya nos enfrentamos a Arconte, nosotros, que fue Raiden. Tampoco es que esté muy alejado el poder de uno de otro. Igual y los puestos nada más son conmemorativos, Cris. ¿Qué tal? ¡Gracias! Aire Fadi, bienvenido al árbol de Beard Estoy pensando, vamos a cambiar aquí Voy a soltar este remolque Este se lo va a llevar el Pystar y yo me voy a llevar este otro Para ir a dejarlo Buenas noches, señor caraculo Hasta que te apareces Cristobal Gamer Dice No si Tartaglia no es como que cualquiera se lo pueda papotear Pero si vemos el nivel de poder según el viajero Si se podría decir que Tartaglia es más débil que Arlechino O Capitano Ausino Sería raro que Arlechino enfrentándose a cuatro ganara A comparación de Tartaglia y el viajero que fue un uno para uno Claro, o sea, por duración, claro que sí, Cris Pero igual tampoco no podemos devenir el poder de Tartaglia actualmente Porque ya ves que Tartaglia se enfrentó a la ballena solito Ya sabes lo que aguanta la ballena ¿Qué rebuilding de Tartaglia? ¿Sí? ¿Qué gebe pl��ida de Tartaglia Tartaglia Européen Tartaglia ak pues pero como decimos dentro de lo mejor esto es lo menos mejor y eso está claro pero capitán no te soy sincero yo no lo vi tan fuerte entre comillas nada más por el hecho de decir ahí se enfrentó un arconte y de igual igual y sabemos que ninguno de los dos estaba luchando al cien por ciento capital no lo hirieron porque andaba de pito de pito presumido daba como fared diciéndole a medio mundo no yo soy la verga del rotor contes y la chingada y ya vimos que maúl que le metió su vergüenza y maúl que ya sabemos que también estaba débil pues había perdido su poder ahorita en teoría debería tener todo su poder vale porque ya logró conseguir a los cinco guerreros christoph algamer dice capitán o es como el barba blanca el primer es el pasado éxito algo así y con los años se ha ido de teoría deteriorando el mismo lo dijo cada cierto tiempo voy perdiendo mi poder ya no soy tan poderoso como era antes listo valga merda dice ahora está un poco pocho pero se mantiene ándale no está pocho está pochísimo normal sí no está no está Gracias por ver el video 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 Y no muy guapa, extremadamente guapa. A la madre, es pesado. No me jodas, no me digas que es de ese tipo. Ah, no, creo que sí se puede arrastrar. No me jodas, no me jodas. 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 Está muy lejos todavía. No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Ya lo sacamos! Falta creo que nomás la parte de aquí arriba, la subida y ya. ¡Ya sacamos el camión! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya me acordé. Gracias. Ya chicos. Lo revisé porque ya me pasó con el... Con el de gatito. Con el... Me pasó. Compré el Cat Quest 2 y lo tenía. Me lo había regalado Amazon. Y yo así de... Te mamaron, pero bueno, en fin. ¿Viste? Ya te fuiste, creo. Ah, no está. Ahora lo veo. Mira el Discord. Dame un segundo. Deja, termino esta misión y vemos el Discord. Y ya pongo musiquita y todo. Y ya pongo musiquita y todo. Ahí lo dejamos eso. De hecho, voy a traerlo más atrás mejor. Todavía voy a traerlo más adelante. Está mucho mejor. Lo voy a traer más adelante todavía. La otra bajada. Oh. Porque así no de todo el huelto hasta acá. No lo dejó ahí y ya pasó por donde está el... El petróleo. Mira como lo traigo arrastrando, Chris. Se portó mal, como niño mal, lo traigo arrastrando. Aquí lo voy a dejar en esta subida, porque aquí lo va a venir a buscar la camioneta. Él lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Vale. Ahora veo eso, Chris. Bueno chicos, pues por hoy esto ha sido todo lo de este capítulo. Espero os haya gustado, se hayan divertido conmigo, salvando ahí, pasando ese riachuelo. Vale, esta parte de aquí. Perdón, esta parte de acá. Pues también revisando como tal, sacando el carro que estaba aquí. Vale, estaba atascado el remolque. Nos hace falta lo de datos meteorológicos y la estación de madera. Y un camión que está por acá escondido. Ni escondido, porque ya también lo sacamos. Vale, de hecho está aquí el camión. Vale, tenemos que terminar de sacarlo. Pero este no recuerdo si era de alguna misión o de alguien. No recuerdo exactamente de dónde era ese camión. Vale. Debe ser de alguna misión o algo. Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo logramos sacar. Cable, cemento, carga. En fin, no recuerdo de dónde era ese. Vale. Igual es un camión para nosotros. Así que si es así, bienvenido. Mira, ladrillos y vigas de metal. En mi remolque, cisterna. Este hay que llevarlo hasta la fábrica. Entregar en la fábrica. Ah, vale, mira. Ya podemos llevar esta misión de aquí. Perfecto. Ladrillos y vigas de metal. Realmente yo creo que sería este de aquí. Ladrillos y vigas de metal. Ya lo volveremos ahora. Bueno. Pues aquí los dejo, chicos. Y nos vemos en la próxima. Venga. Que lo hayan disfrutado. Bye, bye. No olviden suscribirse, compartir y demás. Nos vemos. Venga.